Muy buenas tardes, si, este es el Xiaomi Redmi Note 5 Nos llego ya, viene su cajita color anaranjada con letras blancas La parte de atrás blanca En especificaciones, batería 5.99 pulgadas Doble cámara Batería de 4000 mAh Y el Snapdragon 636, un procesador que Yo lo he probado y Funciona muy bien Vamos a abrirla Esta es la Versión de 3 De RAM y 64 de ROM Vamos a abrirla con un computer Vemos Redmi Note Esa es la versión global No funciona así ya Pequeño Y tenemos el Redmi Note 5 Vamos a retirar esto y tengo esto abajo Y lo tiramos Ya Hora de abrirlo Se batalla para La cajita Vamos a ver que sale de aquí Que trae nuestra caja Efectivamente Efectivamente Tresha Mi Redmi Note 5 Trae lo que decíamos Cámara de 13 megapíxeles La cámara frontal Modo selfie Dice Modo beautify El procesador de 14 nanometros Y octacor Buen procesador Muy buen procesador Y la doble cámara Como les había comentado hace un momento Quitamos Vemos que este Xiaomi Tresha Trae La parte de Aquí Ya tiene Ya está colocada Para el lugar Para la cámara Cosa curiosa Porque Tengo dos cajas De Xiaomi Y la Este es mi segundo Redmi Note 5 Y Viene diferente Viene el manual Increíblemente Lo vemos En inglés Cargador Tubo cargador Cabuce blanco Para que se haga amarillo Y ya abajo De ahí Ya decía Ahí viene La aguja Para extraer La SIM card Y viene la funda En esta bolsita Es la funda Para Xiaomi Es una funda De Sí Efectivamente Es una funda De Color humo Y vemos Ahí Xiaomi Viene con sus típicas Etiquetas Dice Redmi Note 5 Ok Vamos a encenderlo Este unboxing Me sorprendió La caja Vamos a prenderlo A ver Cuanto tal Inicia Vemos que El rato de pantalla No está nada mal Se siente Frío Lo que te da La sensación Del aluminio Es frío Vemos Como sobresale La doble cámara Cosa que a mi No me gusta Pero Pero así viene Así lo fue Bicardo Dice Xiaomi MIUI 9 Le dije El lenguaje Dice Vamos a darle Que vamos a elegir Nosotros Spanish Español No lo encontramos Español América Español América Está bien Seleccioné Región Vamos a utilizar La región De India ¿Por qué? Porque con este Podemos utilizar El reconocimiento Facial Para desbloquear Nuestro móvil Vamos a ver Vamos a quitarle Se la quitaría Pero no Bueno Vamos a dirigir Hong Kong Que es la misma No importa La omitir Vamos a decir Que sí Que sí Si está al 100 Revisar de nuevo Te lo pide Te pienso Si está al 100 Ok Omite este paso Bueno Nos quedamos ahí Bueno En esta ocasión Vamos a Yo voy a hacer Un pequeño paréntesis Aquí Y comentar De rendimiento Porque Realmente Con el móvil Que estoy grabando Este video Es el Note 5 El Redmi Note 5 Y haciendo el unboxing Del mismo Note 5 Algo muy estable Pero Quiero comentarles La cámara Pues Estabiliza muy bien El video La cámara Saca fotos Muy puntuales En el día En la noche A veces Toma buenas fotos A veces falla Pero Allí está Arriba El promedio Muchos celulares Mueren en la noche Pero En esta ocasión El Note 5 Puede Lograr Buenas tomas Los colores Son muy naturales No te los satura Como otros teléfonos Las sensaciones A mano Sin funda Me gusta La funda Queda muy bien La funda Queda muy bien Excelente Muchos no les gusta El acabado Pero a mí sí Queda ras O sea Me gusta El acabado En este corte Que estaría más levantado Para que aguantar caída Pero así me gusta Me consiente Y bueno ¿Qué más? Pues El procesador Tengo Aproximadamente 100 aplicaciones Y La verdad Todas las abre Rápidamente No es un teléfono Que se trabe Cuenta con las 3 GB de RAM No sé Hay una versión de 4 GB Con 64 GB Pero Yo no sé Qué tanto varía La rapidez En esta ocasión Ha respondido Se me ha No No se me ha trabado Ninguna aplicación Entonces Ha respondido En el rendimiento Normalmente no juego Entonces No puedo ver Qué tan rápido Abre La aplicación También depende De tu conexión A veces Dice Ah tu teléfono es tan lento Es la conexión No es el teléfono Y si bien es cierto En esas tareas Abre el Facebook No se nota mucho En Ya sabes Que en los juegos Esto si se nota más Y en la multitarea Me gusta la pantalla Tiene muchas funcionalidades Como usar la doble pantalla Multitarea Digo Porque La multitarea Si Además Contamos con Algo muy importante En esta ocasión El sensor de huellas En la parte trasera Es Una bala Es rapidísimo Colocas Y En un sentiamén Desbloquea Este Puedes Tener otras funciones Solamente yo lo tengo Para eso La cámara frontal Saca buenos Face Aceptables No es la mejor Pero Para el precio Que estamos hablando De Para traerlo Ya con envío Y Acá La versión 3D Aproximadamente 4 mil pesos O más Más Si le quieres Comprar accesores Como otra funda Yo se lo compré En mí Una Mica Para que proteja La pantalla Porque Es una buena opción Esta Para mí Es Es el mejor La mejor opción De Xiaomi Hasta el momento En este rango De precio Viene con MIUI 9 Que Es una capa De personalización Que a mí me encanta Y Bueno Hacemos Incapié De que tiene Buenas actualizaciones Ya se actualizó La cámara Esta última vez En mi teléfono No en este Que estoy Tengo otro Redmi Note 5 Por eso estoy dando Mi punto de vista Acerca de esto Bueno Cabe destacar Que La batería Nos dura Aproximadamente Dos días Tiene un gran rendimiento La batería No había tenido Un teléfono Que me rindiera Así Estoy Cautivado Verdaderamente Aparte Le pongo el rodador Y me dura más Los dos días Bueno Que es aproximadamente Unas Diez horas De pantalla Es demasiado Es demasiado Es brutal Este teléfono En batería Y esto Se agradece Anteriormente Tenía otro teléfono De ZTE Estoy quemando La marca Esa modelo Especial No tenía Una gran batería Y Consumía No me duraba Ni de día Llegar a mi casa Y ya Lo tenía que poner A cargar Era lamentable O cargar Con el cargador Igual tenía Carga rápida Pero cargar Con el cargador No es nada lindo Dato interesante No Tu cuenta Con mi cruce Pero tiene El jack Para los audífonos Abajo La bocina Y Mi cruce Aquí cuenta Con El botón Para bloquear Y el botón De volumen Y arriba Tiene el inflar rojo Para usarlo Como mando A distancia ¿Qué más Podemos mencionar De este teléfono? Aparte La experiencia La batería El rendimiento Las cámaras Ya lo mencionamos El efecto Bokeh O en modo selfie Tanto la cámara Delantera Como la cara Trasera Tienen ese modo Entonces logra Muy bien A mi me gusta Todavía más La cámara trasera Que la Que la delantera La delantera Es normalita No es mala Ni buena Pero no es algo Sobresaliente La pantalla Es cierto Que Tiene A veces Se mira un poco Oscura A mi se me hace Que de facto Un poco de brillo Pero Si te refleja Una autonomía También No lo Yo se lo perdono En esta ocasión Por la autonomía Yo venía De pantallas OLED AMOLED Y la verdad Me había acostumbrado A los colores A los matices Que manejan Estos Estos paneles Pero No la extraño No extraño Nada A la OLED Me ha gustado Esta IPS Que Es resultó Una buena Aparte El tamaño Del teléfono Es relativamente Largo Con un formato 18-9 A muchos No le gustará Es verdad Tiene el bolso Es muy incómodo Pero la verdad Vale la pena Aprovechas Completamente Frontal Con Bueno Casi completamente Con un 77% De De frontal Que es una Es un buen número Y Me gusta Bueno A mi me gusta Para agregar Que más podemos agregar Este Este teléfono Tiene otra Otra particularidad El desbloqueo facial Como se los dije Mas no es Mas no es Reconocimiento facial No es No está integrado Como Face ID Como el modelo 2008 Puede fallar Si te falla Pero la verdad A mi no me ha fallado No me ha fallado En Con mi rostro Otro rostro Parecido Pues lo que Es lo que menciona La misma aplicación Inclusive Si falla en la noche En la noche mueren Lo que me siento fácil Pero Recomiendo mejor El sensor de huellas Que se localiza En la parte de atrás Para Y De fácil acceso Para que quede El dedo exactamente Ahí Que más Que podemos ver La pantalla Cámara Ya La construimos En el sonido Eso tiene un sonido Normalito Metálico No es Lo mejor Que digamos Y Y Pues Para agregar Este es el mejor solar Con la mejor relación Calidad Precio No hay otro No hay otro Si ustedes saben Menciónenmelo Por favor Porque yo no conozco Otros de teléfono Estas specs En verdad A lo mejor No tienen El mejor El mejor Diseño Pero El diseño Si hable Se mira Bien acabado Y la verdad Vale la pena Por el precio Y bueno Esto ha sido todo Espero que Les haya gustado Hasta la próxima